¡Gol! Recupera Arano, insiste Arano, prueba Arano, ¡Gol! ¡Gol! De Racing, el zurdo Arano, gana Racing 1 a 0 a Argentinos. Que va a pegar Insúa, atento que suste Insúa, ¡Gol! ¡Gol de Argentinos! Empato Insúa, de tiro libre, 1 a 1 frente a Racing. La gente no para de gritar para alentar al nuevo Racing, se viene Arano. El envío de Torres, de Muner, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Un infortunio de de Muner en contra del gol, Racing encuentra el camino de la victoria. Argentinos 1, Racing 2 en contra de Muner.